Trabajando con foto y video más alquiler de limosina. Sé libre, no insistas de adivir con otro amor. ¿Y qué piensas? ¿Quién soy yo? Yo no soy lo que he pensado. Sé libre, no insistas de adivir con otro amor. ¿Y qué piensas? ¿Quién soy yo? Yo no soy lo que he pensado. ¿Quién soy yo? Yo no soy lo que he pensado. Si piensas dejarme amor, si es que me dejas temblar. Tienes que decírmelo, tienes que decírmelo. Mi corazón llorará, por el dolor sufrirá. Pero los esperaré, ya tengo que olvidarte. Pero los esperaré, ya tengo que olvidarte. Nuestra casita en vano, nuestro autito en vano. Con nada te conformas, busca solo problemas. Nuestra casita en vano, nuestro autito en vano. Con nada te conformas, busca solo problemas.